a todos nos gusta tener los árboles de nuestras veredas bien podados y prolijos pero cuando podamos un árbol a dónde van a parar nuestras ramas y hojas que se hace con nuestros residuos un grupo de personas habría encontrado una solución a este verdadero problema ambiental estamos hablando del proyecto hormiga una organización cooperativa que procesan las podas de los árboles ahora bien en qué transforman nuestros residuos quiénes son estas hormigas hay acaso una hormiga reina algo raro tiene que haber detrás de todo esto y hoy vinimos a averiguarlo al lugar de los hechos mejor dicho al lugar de los desechos mi nombre es catalina soy cordobesa de nacimiento de mendiolaza de hace muchos años me mudé a buenos aires para estudiar en la uva y estudié derecho me dediqué y me especialicé en los derechos humanos y por un tema de de maternar en otro espacio que no sea la capital federal me volví a los pagos y encontré a proyecto hormiga en el medio de todo ese puerperio proyecto hormiga es una cooperativa soy socia fundadora un poco convocada por los socios fundadores y me convocaron para para hacer la cooperativa en un primer momento y luego la verdad es que me fui metiendo porque me fascinó como se llaman las máquinas con las que procesan la materia orgánica y por qué se llaman chipeadoras porque hace chip es cierto que los chips que hacen son utilizados para celulares de alta gama cual el iphone no realizan chips a partir de materia orgánica si con el chip hacemos la materia orgánica y chips de chocolate nuevamente mis fuentes confiables deben estar equivocadas la materia prima es el chip que producto del chipeado hacemos una clasificación de la poda entre la poda ácida y la poda neutra lo chipeamos con eso hacemos dos materias primas con lo cual producimos tierra fértil que es tierra más chip más boca allí el boca allí que es un abono agroecológico y el mantillo ecológico el mantillo ecológico es una propuesta para concientizar al respecto del mantillo de extracción ilegal y viene a suplir esa ese uso del mantillo que hoy es una de las cosas que más salen en los viveros y es problemático porque saca los tres centímetros primeros del bosque nativo y lo comercializamos en viveros de las serras chicas y córdoba capital en medio de este lugar me he puesto a pensar en mi basura si es mía la basura que generó es de mi propiedad es mi propiedad privada es mi propiedad privada perdón el exabrupto proyecto hormiga siempre supo que la articulación público-privada era como un poco lo estructural de todo el residuo hoy es un área una temática que se encarga el municipio el vecino va la deja en la calle y desde que eso ingreso a la calle es público y como es público lo tiene que gestionar el municipio creemos que podemos aportar desde nuestra cuestión técnica y nuestra visión a que esa gestión sea realmente eficiente para reintroducir es eso al circuito productivo en la cooperativa se organiza por asambleas donde tomamos las decisiones se pone al día a todos los compañeros lo que va sucediendo en diferentes áreas áreas de institucional áreas de financiamiento áreas productivas y bueno y se van se va tratando de ir pisando firme entendemos que la agroecología y la gestión de los residuos van a tener que entrar necesariamente en la agenda política y en la necesidad de los vecinos organizándose en el territorio para dar una solución que generamos trabajo digno y de calidad que significa horizontalidad e igualdad donde yo puedo venir una asamblea y decir lo que me pasa sin tener que pensar que que mi jefe me puede llegar a despedir o no que mis compañeros van a pensar estoy en una relación de igualdad completamente y se siente así el proyecto hormiga es otra cosa y nos invita a repensarnos todo el tiempo el rol de la maternidad el rol de la del compañero el rol de el sueldo el rol de las vacaciones digamos cada cosita que tiene que ver con la vida de uno y de une van surgiendo en las asambleas entonces no es un producto lo que se vende no es tierra sino es una idea de sostenibilidad económica o sea otra idea economía estas personas organizadas y laboriosas como las pequeñas hormigas me han enseñado que con trabajo cooperativo se pueden realizar grandes cosas en este lugar se está logrando hacer hechos con los desechos este grupo de gente se está haciendo cargo de los restos de poda de todo un pueblo la basura que todos generan pero que no muchos se preocupan por dónde va a parar y por si esto fuera poco a partir de los residuos se genera tierra fértil para la siembra cosas raras pasan en sierras chicas mi nombre es tarowski y estoy aquí para informar